Por solicitud de la Fiscalía, un juez envió a la cárcel a un concejal del Charco Nariño, quien habría abusado sexualmente a una menor de 12 años en al menos dos oportunidades. De acuerdo con la investigación, la primera agresión tuvo lugar el 13 de diciembre del 2021, cuando al parecer mediante engaños, citó a la niña a la vivienda de un amigo. Esta misma situación se habría repetido ajo amenazas el 26 de diciembre. Igualmente, le habría propuesto enviar conversaciones con contenido sexual, intercambio de fotografías o videos de contenido explícito. Personal de la Policía Nacional lo capturó este 12 de julio con orden judicial del Charco. La Fiscalía lo imputó por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargo que no aceptó, y un juez con función de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.